bienvenido al canal dragón digital vamos a ver un tema rápido ya y conciso qué pasa si que nos está faltando de repente imaginemos ya se nos borra aunque está seguro o no bueno en el caso aquí se nos borró un ejemplo descargas como ven no está descargas no hay por ningún lado descargas muy fácil presionando donde dicen favorito y aquí dice restaurar vínculo de favoritos no nada más pones eso y aparece igual acá en bibliotecas qué pasa igual pones restaurar bibliotecas predeterminadas le pones y debe aparecer acá no puedes quitarlo si elimino va a salirme que se o eliminar por la papelera de ciclaje y eso no me interesa así que si no parece momento dado solamente botones y restaurar nada bueno espero que les haya gustado el vídeo suscríbase al canal de un like marca la campanita de notificaciones para seguir el vídeo del canal y nos vemos hasta un nuevo vídeo